El back to back más esperado del EDC 2024, señoras y señores, está en Hexa TV, claro que sí. Chicos, ¿cómo están el día de hoy? Muy felices, cansados pero felices. Cansados pero felices, estamos todos los asistentes al EDC porque para que no haya... Es el tercer día. Que no haya venido nunca, con un día ya está bueno, pero tres días de megafiesta se pone complicado. Tres días de megafiesta y brincando... No es el año, no es el año, hay que aprovecharlo. Brincando de stage a stage, es una buena caminadita, pero vale totalmente la pena. Yo 22 kilómetros en dos días. ¿22 kilómetros contaste? Pues el celular, pero sí. Voy a hacer eso, está muy buena esa idea. Oigan chicos, bueno y sin spoilers, ¿qué nos pueden contar del show que se van a aventar el día de hoy? Pues yo creo que de todo, la verdad es que nos preparamos con muchos machos, nos gusta brincar de género muy rápido, nos gusta meterle de todo. Yo creo que juntamos todas nuestras referencias y gustos musicales y los acomodamos en una hora. Fierro. Sí, fiestota, yo creo que esa es la definición, una fiestota. Y yo creo que eso va muy bien con el IDC porque es uno de estos festivales pioneros en mezclar géneros, en mezclar nacionalidades, gente súper consolidada con artistas nuevos. ¿Qué opinan de este tipo de festivales donde literalmente cabe todo el mundo? Sí, hay mucha gente de géneros que normalmente en otros, sí, sí, no se toca. Hay mucho regional, hay mucho como reggaetón, mombatón y está chido, o sea, hay raperos, gente que canta corridos a veces. Sí, creo que IDC respeta muy bien su lema donde todos son bienvenidos y literalmente todos son bienvenidos acá. Que eso está increíble. Oigan, y por último, cuéntenme un poco acerca de sus outfits porque veo que medio sí se pusieron de acuerdo. ¿Siempre hacen eso? O sea, ¿sí le piensan para lo que se van a poner o es un poquito así orgánico? La verdad es que es la primera vez que nos coordinamos, creo que el IDC ameritaba como... Algo especial, algo especial. Sí, traer algo coordinado. La playera del campeón, obviamente, no la de... Yo la verdad es que tengo un rato ya clavadito con la NFL y el fantasy y eso, entonces fue como un buen pretexto. Yo no, yo estoy aquí por Taylor Swift. Por Taylor Swift. O sea, ¿tú eres Swiftie? Yo soy Swiftie. Entonces yo estoy contigo. Exacto. Y pues es que ganando en todo. Hoy voy a poner Taylor Swift, obviamente. Me encanta. Oiga, chicos, y por último, platíquenme cuál ha sido la rola que más les haya gustado producir. Híjole. Yo creo que por lo que pasó con ella, tengo una canción que se llama La Niña del Volcán, que también le hizo remix, el de Polipan, como que llegó muy lejos y no lo esperaba, entonces yo creo que es esa. Ok. ¿Y para ti? Y a mí me gusta mucho crear versiones que solo yo traigo en mi USB. ¿Los VIP? Que es algo que se comparten con los amigos muy cercanos. Eso está chido. Esos son especiales. Justo ayer hablaba de eso, que no siempre la canción favorita de un artista es la más popular o la que todo el mundo conoce, sino que la voz es algo muy personal. Las efectivas, las efectivas, a la hora de tocarlas, yo creo que esas son las favoritas. Oigan, bueno, pues muchísimo éxito, seguro que les va a ir increíble, estaremos por allá bailando con ustedes. Es el último día, así que hay que echarle muchas, muchas ganas a la fiesta. Hay que echarle todos los kilos. Y nosotros continuamos con esta cobertura especial del EDC 2024, décimo aniversario aquí en Exa TV.